Es necesario reflexionar también sobre la capacidad de esos sistemas para que la justicia sea pronta para los ciudadanos, para que no se tome tanto tiempo. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del CTI, ocupó 87 inmuebles y una sociedad ubicados en Barranquilla Atlántico. Estos predios están avaluados en 220 mil millones de pesos y son de propiedad de la Sociedad Eilat Limitada. Estos predios fueron parte de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Limitada, cuyo depositario y liquidador fue Camilo Bula Galeano, quien fue condenado por el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes. El Grupo Transnacional de Trabajo de Investigación de Fugitivos, adscritos al CTI, ubicó en el aeropuerto El Dorado al ciudadano rumano Gorea Georgian, contra quien pesa una notificación roja de Interpol. El requerimiento internacional precisa que el extranjero haría parte de una red delictiva que instala dispositivos electrónicos en cajeros automáticos para clonar tarjetas y obtener información personal de las víctimas. Se capturaron 11 personas que pertenecerían a una red que utilizaba encomiendas para mover cargamentos de cocaína a países de Centroamérica y Europa. Por solicitud de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión de primera instancia y avaló el preacuerdo suscrito con la ex superintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia de Salud, la señora Eva Caterine Carrascal Cantina.